¡Suscríbete al canal! En pantalla es el 415-9583 y su celular 656-183-2355. Claro que sí. Hablando de ponernos bellas, bueno pues continuamos con los tips y consejos de belleza. Y bueno, yo le voy a dar uno para el cuidado de sus cejas. Hay que tener muchísimo color con el color de sombra que utilizamos en ellas. Tome nota del siguiente tip. Polvo para cejas. El polvo para cejas debe ser uno o dos tonos más claros que tu cabello. Un color que combine demasiado puede darle demasiada presencia a tus cejas en tu rostro. En este momento tenemos un enlace directo con el licenciado Arturo Rodríguez de Visas 44. Muy buenos días licenciado, adelante. Muy buenos días muchachos, un placer saludarlos como siempre. Les mando un fuerte abrazo desde los estudios de Visas 44. Les traemos información migratoria para aquellos personas que obtienen residencia a través de mentiras o fraude. Todo este tipo de problemas van a salir a relucir. Si llega a suceder esto, tiene la posibilidad de pelear su caso ante el juez de inmigración, en donde existe un perdón en específico por la comisión de este fraude. O mentiras, no se me apure, si hay manera de todavía pelear su caso, no va a salir deportado de manera inmediata a partir de que descubren este fraude. Así es que es un tema importante, se lo quería comentar, por si está en esa situación, que esté preparado para cuando llegue a suceder. Regreso a los micrófonos con ustedes allá al estudio. Muchísimas gracias. Gracias a usted, licenciado. Y le recordamos al público que nos está viendo que en Visas 44 se realiza todo tipo de trámite migratorio, como por ejemplo, residencia, renovación de residencia, bodas en el puente, ciudadanía, naturalización, el INEXPRESS. Además de eso, contamos con sistema de financiamiento. ¡Gracias! ¡Gracias!